Somos culpables Poco a poco fuimos voliéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y tu palcarada va interminable Nos hizo confundir y responsable Si fuimos caralmente la intriga te esquivaron En la audiencia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el dolor Poco a poco fuimos voliéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir y responsable Poco a poco fuimos voliéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir y responsable Y ese vapor de nuestro amor nos sombró con su licor Y ya voy a salir esta noche dejando atrás Querer estar y ser gustada, sentirse deseada, bailar y bailar Todo el cielo y suces esta noche, no te amante y no te amante Todo el cielo y suces esta noche, no te amante y no te amante Y ya voy a salir esta noche dejando atrás Y ya voy a salir esta noche dejando atrás Quiero un compromiso muy corto, se siente seguro de provocar Y si no te apreciara tanto, te daría un beso que te haría temblar Como yo te aprecio mucho, te lo voy a animar Todo el cielo y suces esta noche, no te amante y no te amante Y ya voy a salir esta noche Y ya voy a salir esta noche dispuesta a ver su vanidad Y ya voy a salir esta noche Y ya voy a salir esta noche, no te amante y no te amante Y ya voy a salir esta noche Y ya voy a salir esta noche, no te amante y no te amante ¿Cómo sabes hacerse esta noche? Toda la vida te estaم ¿De cómo sabes hacerse esta noche? ¿Cómo sabes hacerse esta noche? Es que ya no hay que darse ¡Suscríbete al canal! 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 Soy víctima de un dios Frágil, temperamental Que en vez de rezar por mí Se fue a bailar Se fue a la disco del lugar Quiso mi disfraz Vivir como un mortal Como no logró matarme Me regaló Una visión particular Voluntas de humo Te tiro a su encuentra Agua Siento el fútbol Y quiero entrar Soy víctima de un dios Discola y muy singular Que su antojo fiel Me arrebató a mi mujer Y linterno en un lupan arán Que lo administró Como chulo gran señore Y llevo hasta el fin De confundir su impunidad Se cree ya omnisciente Con un test de humo Te tiro a su encuentra Ah, 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 ah Siento el fútbol Y quiero entrar No regalas Mi Dios se acabó No lo devuelvo No regalas Mi Dios se acabó No lo devuelvo No regalas Mi Dios se acabó No lo devuelvo Y soy víctima De un Dios Frágil temperamental Que en vez de rezar Por mí Se le fue a bailar A la disco Orgúrgará En la palestra de desconocidos Busco a su lado el calor Y simulando mojarle el oído Le besó el cuello y le dijo Me gustas tanto Quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que No sé por dónde voy Le acerqué sus picas Y le tendí un anzuelo Vamos a fumar un porro ahí Me gusta verte reír Me gusta tanto tu coqueteo Me gusta verte reír Me gusta tanto tu coqueteo Tengo una idea No me hables de ti Y mucho menos de tu pasado Algo en tus labios Color caramelo Sugiero que vayamos al raro Me gustas tanto Quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que No sé por dónde voy Oh, la alegría llegó La alegría llegó La alegría llegó Sé que no dura para siempre Oh, la alegría llegó La alegría llegó Sé que no dura para siempre Me gustas tanto Me gustas tanto que Me gustas tanto Vuelo de verde Pluma por doquier Ir a flor de piel Le clavó su taco a hoja Y ahora está del otro lado No conecta el pasado Su conciencia La tormenta y huye Fiesta de Barça, desde la espuma social Y mi plame a pasar Fiesta de Barça, desde la espuma social Y mi plame a pasar Chico Dabri Rebozante Diferente igual Del sur le es escapar Deja atrás el gris cemento Flash neón, incensos del centro Seducido Caer en la trampa Fiesta de Barça, desde la espuma social Y mi plame a pasar Fiesta de Barça, desde la espuma social Y mi plame a pasar Y mi plame a pasar Caloferos Por dinero Sacan un puñal Sacretir en el paisaje Cruz a vuelo sobre el puente Fiesta de Barça, desde la espuma social Y mi plame a pasar Fiesta de Barça, desde la espuma social Y mi plame a pasar Fiesta de Barça, desde la espuma social Y mi plame a pasar Fiesta de Barça, desde la espuma social Y mi plame a pasar Y mi plame a pasar Y mi plame a pasar Imposible Olvidará Tu talismán Irresistible Remar contra tu atracción A tu lado retrocede el tiempo Cualquier día es el mejor momento Increíble tentación es el amor Tu aliento carnesí, tu flor de lis Junto a mi boca Fumar de tu rubí Quereré así, beberé de gotas Tengo el cuerpo hecho a medida del romance Mi traje favorito es el amor Cariño mío, acércate Jugando a un jardín en primavera Quizás mi cercanía se tolera ¿Acaso mi mirada te encandela? ¿O miras debajo del cinturón? Quizás alguna vez pase a tu lado No te hagas la tontita Yo sé que lo has notado y algún suspiro al aire se ha volado Tu aliento carnesí, tu flor de lis Junto a mi boca Fumar de tu rubí Quereré así, beberé de gotas Ebrea de tantas maravillas Florece fuera de la estación Imposible Imposible Olvidaré Olvidaré Tu talismán Irresistible Remar de mar Remar contra tu atracción A tu lado retrocede el tiempo Cualquier día es el mejor momento Increíble tentación Es el amor Es el amor Es el amor Cuando no significa no me pregunto 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 No va a venir, oh va a venir Mi eléctrico Va a venir, no va a venir Oh va a venir Mi eléctrico Cuando no significa Me pregunto cuándo es que puede ser De lo que es para te ver Va a venir, no va a venir Oh va a venir Mi eléctrico Va a venir, no va a venir Oh va a venir Mi eléctrico 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 Otra electricación No va a venir, oh va a venir Va a venir, no va a venir, oh va a venir Va a venir, oh va a venir Va a venir, no va a venir No va a venir, oh va a venir No va a venir, no va a venir, oh va a venir No deje que el disco lo domine Es usted el que debe dominar al disco No va a venir, oh va a venir Hemos escapado tantas veces Que nos costaría una vez más Somos invisibles en la niebla Que nuestro miedo puede disipar Por a querer cambiar el mundo hicimos Un infierno en el paraíso Por a querer nos diferentes fuimos Sucios en la fuga Y el delito de querer cambiar Siempre pasajeros de la histeria Con altos viajes por viajar Nómades eternos, vida en cuevas Toda una familia marginada Toda una familia marginada Toda una familia marginada Con altos viajes por viajes La hume publica Y entre 30 y potem Querer cambiar, 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 cambiar Por querer cambiar el mundo hicimos un infierno en el paraíso Por creernos diferentes fuimos Sucios en la fuga, ni el delito de querer cambiar Sucios en la fuga, ni el delito de querer cambiar Sucios en la fuga, ni el delito de querer cambiar Sucios en la fuga, ni el delito de querer cambiar Sucios en la fuga, ni el delito de querer cambiar Cargadas con mala sangre La llamada Muerte horrible La llamada Llorida 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 La sirena es natural, todo es mi vicio y un gana La sirena es natural, todo es mi vicio y un gana La sirena es natural, todo es mi vicio y un gana La sirena es natural, todo es mi vicio y un gana Te diré a ti los llamarán, me reconozco a mi Dios, te diré a ti los llamaré yo. Te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar. Te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar. Te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar. Te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar, todo es difícil. Te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar. ¡Gracias! En el baile me encontrasa tan desnudo en una suite del Geratón de Río. Te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar, todo es difícil, te diré en este lugar. Fui con mi diablo, la verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. Hola chica, soy su amigo, no parezco inofensivo, en serio, lo hago por la amistad. Soy el este de los bastardos, la traición está a mi cargo, es cierto, no soy de sacrificar. Mi nombre no es importante, lo importante es olvidar, lo importante es olvidar. Hola chica, soy su amigo, por supuesto te convido en serio, lo hago por agradar. Soy experto en el engaño, borro huellas y hago daño en serio. Yo soy muy difícil, yo soy muy difícil de alcanzar. Y lo que no es importante, lo importante es olvidar, lo importante es olvidar. Pendejo. 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 Recur Straße. Pendejo. 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 De hoy, de hoy Mi nombre no es importante Nada es importante, yo lo iré Pendejo 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 Acéptalo No estamos para eso Nos falta valor Pendejo Pero yo sé que tú lo sabes Me lo fallo Y acordemos Que eso Si esperas Los dos Palabras Lo que dicen Me enamora Como yo sé Que tú lo sabes Me lo fallo Y acordemos Que la gente Miente Cuando habla De los dos Miente 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 Dame un solo beso, que dure más que una mentira Ni en algo me intriga mucho, de eso presumo saber Y si acaso curtimos, sé que nos vamos a entender Para enamorarme, no necesito tu consentimiento Dame un solo beso, que dure más que una mentira Quizás esto se me va, obvio si se va a enamorarme Porque si naceremos, no es el amor, ya lo sé Para enamorarme, no necesito tu consentimiento Dame un solo beso, que dure más que una mentira Para enamorarme, no necesito tu consentimiento Dame un solo beso, que dure más que una mentira Dame un solo beso, que dure más que una mentira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!